Sí, más 700 militares son los que ha destinado España las diversas misiones que la OTAN tiene abierta en países fronterizos con Rusia. Por el aire, cuatro cazas, en concreto los llamados Eurofighter, y estos cuatro son los que enviarán directamente a Bulgaria, por tierra. Nuestro país va a destinar cuatro carros blindados, los llamados Leopardo 2E, que es un modelo muy superior al medio. Además de 12 vehículos blindados de combate. Y nos queda el ámbito naval. España enviará los buques más modernos de la flota hacia la zona del Mediterráneo y el Mar Negro, el Blas de Lezo y Meteoro.